¡Costellita soy! Con mis abuelos crecí yo En un lindo y cálido mar Que todito me dio Al hotel vaya encantado, por favor Vaya un poco más rápido, por favor Vaya un poco más rápido, por favor ¡Adiós! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Adiós! 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 Marimar, costeñita soy El amor me llevó tras él Un sueño todo fue Cuanto mi vida cambió Cuando él me reconoció